Estos son los próximos partidos que tiene que jugar Barcelona, sí, 10 partidos, solamente necesita 18 puntos, 30 puntos para ganar oficialmente la liga sin mirar los resultados de nuestros rivales. En este caso, próximo partido, domingo, Getafe, día 16, 4, 23, Atlético Madrid, un partido importante en casa, Getafe de visita, Rayo Vallecano, 26 de visita, cuidado, el día 30, 30 recibir al Real Betis y Osasuna en casa, esos dos partidos, 30 y 3 de mayo. Después, el español, el derby, el día 14 de mayo, 21 de mayo, Real Sociedad, 24, Valladolid de visita, Mallorca en casa, recibir al Mallorca y Z de Vigo para cerrar, ya posiblemente campeón. Eric García, ¿qué va a pasar con su futuro? Con este defensa que puede ser reconvertido por Xavi en un pivote, ¿eh? Cuidado. Se va a quedar en el Barcelona, señores, para aquellos culés que quieren que se vaya, se va a quedar, ¿eh? Nivel balsa, lo veo flojito, es verdad que a veces le ganan las espaldas, tiene buena salida, es joven, tiene mucho que aprender, pero de verdad tiene la competencia muy difícil. La decisión ha sido tomada por Xavi, ¿eh? Lo ve más con un medio centro defensivo la temporada que viene, así que no será como central, se quedará como un medio centro defensivo, como un pivote, ¿eh? Así que déjame en los comentarios, ¿qué opinas? Eric García, a lo mejor no es un titular de nivel para el Barça, pero sí podría ser un buen reemplazo para cubrir minutos. Dale like, suscríbete, activa la campanita, rey culé, culé del pueblo en YouTube. Chá, ¿qué le fue? Pienso yo, y estamos claros, Juan Foy es el que más le gusta a Xavi, él pide este fichaje. El problema es que hay una cláusula de 40 millones, el día real no va a rebajarnos nada. Yo pienso, mi humilde opinión, no sé ustedes qué opinan, me traería un cancelo cedido, y si no tienes que gastar dinero, como estamos en la situación ahorita, te lo traes. Puedes jugar por derecha, puedes jugar por izquierda y lo tienes ahí cedido. Mientras, también puedes alternar un poco con Koundé, a pesar de que Koundé no siente la posición. Foy es el jugador que gusta a Xavi, vamos a ver. No llegó la otra vez porque se lesionó, ¿eh? No es más jugador, empezó como defensa el argentino, pero bueno, ahora es un buen lateral derecho, digamos que sí. Hablemos cómo sería el futuro ataque del Barcelona, según Javi Miguel y la información que maneja muy confiable. Pasaría por Torres y Fati, muy probable que salgan este verano, que salgan del Barça. Cuidado, podría ser cedido Fati o cedido Ferran con opción de compra. Veremos, ¿eh? Ya hay luz verde, en el caso de Fati, 40 millones, se ha evaluado un poquito. Y ahí veremos, Lewandowski no está en venta. Claramente, la salida de Rafinha no es una opción, pero nunca se sabe, pero no es una opción. Dembélé, la apuesta de Xavi, ¿eh? Posiblemente a lo mejor renueven a Dembélé. Alarcón seguirá en el primer equipo. Arde podría volver, está cedido a los Asuna. Me encantaría, a mí, en opinión personal, que vuelva Arde. Y dos fichajes, podría ser Messi, Auba, Carrasco o Roque. Déjame en los comentarios. Ahora mismo se podría decir que es uno de los mejores laterales izquierdos que tenemos en el mundo del fútbol. Alejandro Valdes, señores, la oferta de Barcelona para ampliar el contrato de Valdes hasta 2027. Jorge Mendes se ha comprometido a firmar la renovación antes del 30 de junio. Se espera que en las próximas semanas las negociaciones se cierren. Señores, dale like, suscríbete. Si estás contento por esta noticia, tenemos a Alejandro Valdes para rato. Nuestro reemplazo de Jordi Alba. Vizca Barça hoy, mañana y siempre. Varios medios YouTube de información de varias personas confiables. Dicen que Gundogan será culé a falta de firmar el acuerdo con el alemán. Un nuevo jugador de FC Barcelona firmará por dos temporadas más una opcional. Su ficha rondará sobre los 12 millones brutos. Me parece un jugador espectacular. De verdad que sí. Si este llega, es el mediocampo con De Jong, Pedri, Gabi. Si llega también a Rabá sería interesante. Pero primero recuerden, hay que darle salida a algunos jugadores. Necesitamos vender. Tenemos que bajar un poco ese fair play financiero de la masa salarial. Así que bueno. Dale like y déjame en los comentarios si te gusta Gundogan. Dale. Hoy quiero felicitar a una leyenda viviente del FC Barcelona. Uno de mis ídolos. Un jugador extraordinario, espectacular. El Tanzán, el Puyi. ¿Qué te puedo decir de nuestro capitán? Eterno capitán, Carles Puyol. Un 13 de abril del 78, nacía Carles Puyol. Un legendario culé. Uno de los jugadores más extraordinarios que he visto. Y hoy que me ha gustado. De los mejores defensas de la historia. Para mí, 593 partidos con el primer equipo. 18 goles. 6 ligas. 2 copas del Rey. 6 supercopas de España. 3 champions. 2 supercopas de Europa. 2 mundiales de clubes. Una carrera maravillosa. Un compañerismo brutal. Una entrega. Garra. Corazón. Huevos. Pelotas. Puyol. Define muchas cosas. Grande. Que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más. Enhorabuena. Carles Puyol. Eterno capitán. Hay otras posibilidades de que Eli Moribá deje el Leipzig. El S del Barça. En este mismo verano. Y el Barça cuenta con un 10% de ingreso en caso de una futura venta. Un 10%. Recordar que actualmente el jugador está cedido en Valencia. Ojalá puedan venderlo. Y bueno, el futuro de este chico, ¿no? Ojalá que lo venda para que el Barça tenga ese 10% de ingreso. Suscríbete. Estamos más activos haciendo programas directos. Toda la información exclusiva del Barça. En los culés del pueblo. En YouTube. Suscríbete. Dale like. Gracias. Bendiciones. Se llama Juan Luis Pulido Santana. Será el árbitro encargado del partido de este domingo contra el Getafe. Señores, es la primera vez que pitará un partido del Barça. Esperemos que no haya malos rollos. Cuidado. Y Iglesias Villanueva será el encargado del Barça. Barcelona tiene que ganar sí o sí y ganar todos los partidos si quiere una liga de 100 puntos. A mí realmente me interesa ganar. Ya lo de la liga de 100 puntos, bueno, ya eso se pasa a segundo plano. Hay que ganar la liga y, bueno, ganarla lo más rápido posible para aprovechar los jóvenes, ¿no? Los jugadores que no tienen minutos y ir probando variantes y cositas. Ahí está, señores. Juan Luis Pulido Santana. Primera vez que arbitrará el Barcelona. Getafe-Barça de visita. Dale. Bueno, señores, tenemos noticias de Eric García que se quedará en el Barcelona. Es una decisión que ha sido tomada y Xavi lo ve como medio centro defensivo la temporada que viene y no como central. Ya lo vimos en partido anterior como jugó de pivote y, bueno, no le fue muy mal, no le fue muy mal. Veremos a mí porque hay que buscar un sitio al señor Eric García. Yo creo que en la defensa no tiene cavidad ahora mismo. Por otra parte, hablemos de Pablo Torres que posiblemente saldrá cedido. Creo que será lo más correcto porque no ha tenido minutos nada con Xavi. Y el Ranger está interesado en firmar cedido a Pablo Torres para la siguiente temporada. Suscríbete, activa la campanita, déjanos tu poderoso like. Gracias. Está muy bien tirada la de esto. Ahora bien, uf, no sé. Tus sensaciones, para cerrar ya, a día de hoy, tus sensaciones. Tus sensaciones. De todos los fichajes, ¿quiénes van a salir? ¿Quiénes van a llegar? Tus sensaciones. Bueno, yo creo que van a llegar Íñigo, Messi, Kundogan. Venga, voy a arriesgar. Juan Foyz. Juan Foyz. Anrabat. No, ¿cuánto, no? Sí. Y arriba, no lo sé. Arriba, es que no, no me entra ya, no me cabe. ¿Y quiénes se van? Y arriba, pues me quedo con tu abde, pero yo creo que lo van a vender. Y yo creo que se van a ir Ansu Fati, Ferran. Creo que va a salir, desgraciadamente, creo que va a salir. Así importantes, ¿eh? Porque de los cedidos y todo esto no, tal, ¿eh? Y creo que va a salir... Creo que es posible que salga Quesie. Quesie. Sí. Bueno, yo siento que... ¡Vamos! ¡Vamos!